Chaco Mío Hermanado al pilcoma yo tengo el corazón Hermanado al pilcoma yo tengo el corazón En tu arena guardo penas que me hacen cantar Dame al hoja Lucio Rojas me quiero marchar Dame al hoja Lucio Rojas me quiero marchar Coma yo mi caballo que anda por batear Y por dentro del boleto yo quiero volar Dame al hoja Lucio Rojas me quiero alegrar Que venga la otra